Música Quiero compartirle a toda la comunidad de Montelíbano que tuve el gusto de ser invitado por mi familia a disfrutar un delicioso almuerzo en el restaurante Franca Chela de nuestra amiga Mónica Castillo La verdad es que nos sentimos muy a gusto por la atención, la amabilidad con que nos atendieron y sobre todo por la sazón tan delicioso que utilizan en este lugar para las comidas Quiero invitar a todos a que se den la pasadita por el restaurante La Franca Chela en la avenida del estudiante donde serán atendidos con mucho amor y puedan degustar de esta deliciosa sazón que hoy pudimos disfrutar nosotros en familia Están cordialmente invitados Franca Chela es un sueño que nació hace ya prácticamente dos meses, empezamos el 9 de abril Es un proyecto entre mi esposo y yo, estamos vendiendo un tipo de comida que no se ofrece aquí en Montelíbano Estamos tratando de innovar en esa parte En las noches estamos ofreciendo de martes a domingo los crepes dulces y salados Estamos ofreciendo picadas, estamos ofreciendo la hamburguesa en combo con papas a la francesa y una carne especial que es preparada por nosotros mismos También estamos ofreciendo sándwich, unos sándwiches especiales gourmet Y estamos también de lunes a lunes estamos vendiendo almuerzos ejecutivos a 6 mil pesos Cada ocho días, los domingos, hacemos un plato especial Y a partir de hoy, del Día del Padre, empezamos el primer festival gastronómico de aquí del restaurante Y lo vamos a hacer cada 15 días, ofreciendo todos los platos típicos de la región Como el carnero, mote de queso, costillas fritas de cerdo, el arroz con coco Una variedad, mondongo, mote de queso Estamos ofreciendo la gran variedad de la región Y esperamos también ofrecer muchos más platos Dependiendo como sean los pedidos y la aceptación de las personas También ofrecemos el servicio a domicilio aquí en nuestro negocio Los números aparecen en pantalla Nuestro domicilio es gratis Este es un proyecto de personas de aquí del municipio para la región Y esperamos que sea del agrado de todos Esperamos para tener el gusto de atenderlos y ofrecerles el mejor servicio y la mejor atención Y esperamos que nos apoyen con este proyecto que es una iniciativa de nosotros Y esperamos que nuestra sazón gourmet sea del agrado de todos Estamos en la carrera 13 por la avenida Los Estudiantes Al lado del lavadero de motos que está en Roca Helados Frank Achela los espera para tener el gusto de atenderlos Y los esperamos con los brazos abiertos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!